Desde este momento el Gobierno regional podrá contar con viviendas adscritas a Jicamán gracias al acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno. Con este convenio lo que venimos a rubricar, venimos a reafirmarnos en el compromiso de que en cualquier punto de la geografía castellana manchega, donde las miles de viviendas que están adscritas a la empresa pública Jicamán haya alguna disponible, que esas viviendas de forma prioritaria pueden estar para una emergencia, para una urgencia en la que nos señalen desde la Consejería de Igualdad, del Instituto de la Mujer, las delegaciones provinciales de igualdad, desde los centros de la mujer en definitiva, que nos puedan señalar el que es necesario el que podamos alquilarle una vivienda pública a una mujer víctima de violencia de género y a sus criaturas, que así lo necesite. Una sociedad en la que las mujeres no tengamos que ser víctimas o que si lo somos, podamos tener las herramientas para salir de esa espiral del dolor, del terror, muchas veces que afecta a las mujeres y que tienen que padecer también algo muy cruel, y es ver cómo eso afecta a sus pequeños y pequeñas, a sus hijos e hijas. Y, por tanto, este convenio es importantísimo, aunque solo nos sirviese para que una mujer, para que una sola, pudiese tener una alternativa habitacional a vivir en su casa con su maltratador. Por tanto, se muestra la transversalidad en la acción del Gobierno regional, representada en tres grandes ejemplos. Lo decía, ¿no? La semana pasada el consejero de Fomento anunciaba la ampliación de estas ayudas al alquiler para las mujeres víctimas de la violencia de género. En una política de vivienda a la que estamos destinando más de 1,6 millones de euros. Ayer también se informaba de planes de capacitación digital, que va a llegar a más de 12.700 mujeres en el ámbito rural, con una inversión de 6,6 millones de euros. Y hoy firmamos este acuerdo marco que nos permite seguir ofreciendo una salida habitacional a las mujeres. En definitiva, ponemos herramientas para que las mujeres también puedan emprender su vida. En definitiva, una medida adoptada bajo el firme compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la construcción de una sociedad igualitaria.